Hola, soy Barta Sankara, jugador senior de Bambinton y hoy les voy a enseñar unas elongaciones para que se puedan mantener activos en la comodidad de su casa. Lo primero que vamos a hacer es estirar los brazos de esta manera. Excelente, ahora vamos a elongar suavemente las piernas de esta forma para que el resto del día nos movamos de donde queramos sin problema. Para lo que sean un poco más activos, ojalá que lo sean todos, vamos a elongar la cintura que es especialmente importante cuando hacemos deportes un poco más activos como el Bambinton ya que es una zona que usamos mucho. Y eso es todo y ya estamos listos para recibir un día lleno de actividades sin problema. Los dejo invitados para conocer más contenidos en activa.afpmodelo.cl Y en las redes sociales de AFP Modelo. ¡Nos vemos!